Ya, entonces Vamos a ir a la clase en tres partes Como les decía, las primeras dos son más abstractas Y en la tercera vamos a aterrizar todo Entonces, en tres dimensiones Nosotros sabemos que Podemos representar un vector Llegamos este vector Llegámoslo W Usando una combinación lineal De tres vectores Linealmente independientes Entonces, ¿se acuerdan cuando tenían Un vector formado por tres otros vectores Que generalmente uno le llamaba una base Y uno ponía coeficientes Para darle ponderación a cada uno Cómo contribuía A la formación del vector final Entonces, alfa 1, alfa 2, alfa 3 Representan W Y en realidad son nuestros coeficientes Que va a terminar siendo lo más relevante ¿Ok? Y bueno, y si consideramos la base también Entonces tenemos que Obviamente este producto de De vectores Que nos entrega W Como lo mismo que está notado acá Entonces Idealmente Uno Esto es como que nos estamos poniendo Supre en el origen de las cosas Entonces Como que ni siquiera hemos definido la base Quizá Yo creo que de antemano Si yo les pido que ustedes Adelanten un poco Lo que viene en la clase de hoy ¿Cuál querríamos que sea la base? Convenientemente ¿Alguien quisiera contestar eso? A ver si Si tienen alguna noción ¿Se acuerdan de cuando ustedes definían Utilizaban bases de vectores? De hecho Si ustedes observan la figura Si ven la figura y ven los ejes ¿Qué vectores son esos? Los de los ejes ¿Qué vectores son esos? Es el B1, el B2 y el B3 ¿Qué vectores son esos? Ustedes ahí tienen una base Que en este caso es Linealmente independiente también ¿Ok? Que es los vectores 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 ¿Recuerdan? No sé si No sé si Ustedes pueden decirme Entonces si yo voy Díganme ¿Hace cuánto tiempo Quizá es lo Cuánto tiempo ha pasado De que han revisado esas cosas? Entonces si yo Ustedes me dicen que lo tienen Más o menos fresco Y yo paso más rápido Ustedes dicen que está No tan fresco Yo voy Asistiendo un poco Ya No se acuerdan mucho Vale Entonces Esa es la gracia de la clase Para ir recordando Así que No es necesario Yo no doy por salido O sea Sé que lo han pasado Pero sé que ha pasado Harto tiempo ¿Ok? Así que no se No se sientan culpables De eso Lo bueno es que en esta clase Van a quedar bastante frescos De nuevo Entonces Pasa algo en verdad Pasa algo ¿Ok? Si bien nosotros podemos decir Ok El vector 1, 0, 0 El vector 0, 1, 0 El vector 0, 0, 1 Forman una base Matemáticamente hablando Eso no tiene por qué decir Que parten de un origen Como que eso es como Algo que le agregamos Nosotros inconscientemente El origen Pero en realidad Los vectores por sí solos No definen un origen Porque los vectores Uno los podría poner Como una ensalada En cualquier lado Y siguen siendo La misma base Entonces como que Falta como Falta como Anclarlos de algún lugar Para que formen Los de la izquierda Entonces Lo que hace uno Es que uno Incorpora A este diseño Porque ahora Lo que estamos haciendo Es como que Estamos haciendo el ejercicio De construir Nuestro sistema De referencia Estamos haciendo el ejercicio En conjunto acá De construir Sistema de referencia Entonces lo que vamos a incorporar Es un punto De referencia Justamente Para definirlo Como el origen Y ahora sí Con este punto de referencia Vamos a poder Ser claros Que los vectores Parten de ahí Entonces nuestra Anotación de vector Va a seguir igual Pero cuando Definamos puntos Los puntos Van a definirse así Como ¿Se acuerdan cuando La clase pasada Cuando definimos que un punto Se puede definir Como un punto Más un vector? Bueno, acá es la misma idea Recordemos que Todo esto acá Forma un vector Entonces un punto De origen Más un vector Nos da otro punto Tiene lo que está Tiene lo que está a la derecha Incluso ¿Ok? Entonces así podemos Construir cualquier punto A partir del punto De referencia Y un desplazamiento En base a algún vector Y acá entonces Claro La base La vamos a dejar Como la que habíamos mencionado Que son Bases ortogonales Que eso es Mucho mejor Queda mucho más claro Entonces Estamos avanzando Ahora Lo que Lo que suele pasar En computación gráfica Y que nosotros Lo vamos a programar Creo que el viernes Creo que el viernes Deberíamos estar programando esto Es que Nosotros Tenemos Distintos sistemas De referencia Y tenemos que ir cambiando El sistema de coordenadas Pero eso después O sea Al comienzo suena como Que chuta La tremenda pega Pero Es algo que se entiende una vez Se deja programado una vez Y después es como Que se queda como En el template Siempre Así que no es algo Como tan Como tan Dramático En términos de la cantidad De trabajo De programación Es como la primera vez Nomás que uno se lo encuentra Hay que entenderlo bien Entonces Lo que ocurre es lo siguiente Que Un objeto Geométrico Conformado por puntos Triángulos Originalmente Se define En un sistema De referencia local Si ustedes están Viendo la cámara Supongamos que tenemos Este teléfono Entonces este teléfono Cuando nosotros Lo modelamos En una aplicación Así como Blender 3D Studio Max Etcétera Cualquier otra Sketch Es el uno Lo ha ocupado Cuando uno Modela el objeto Por sí solo Así como un objeto Ese objeto Tiene su origen En algún lugar conveniente Por ejemplo En el centro Entonces como que uno Lo rota Lo puede agrandar Lo puede achicar Lo puede Trasladar Etcétera Pero cuando uno Tiene después Dos objetos Y tres objetos Y los pone en una escena Ahí el sistema De referencia Ya no es Uno para cada uno Porque no tendría sentido Tengo que seguir Teniendo uno solo Entonces Nuestro sistema De referencia Ahora pasa a ser Uno global Donde ya no hay Un origen En cada objeto Sino que hay Un solo origen Y los objetos Pertenecen a ese sistema De referencia Y están en distintos lugares Ese segundo Sistema de referencia Es el World Frame Cuando nosotros Situamos varios objetos Ese es cuando Nosotros estamos Cuando uno se imagina Un ejemplo Si es un videojuego El personaje Ubicado en un cierto lugar Los edificios El auto Los enemigos Ese es el World Frame World Frame Y después Cuando nosotros jugamos Nosotros además Estamos mirando Desde cierto punto de vista Y cuando miramos Desde cierto punto de vista Hay un tercer sistema Coordinador Que es el sistema Ojo Que es de donde Uno está mirando El sistema como de la cámara Eso lo vamos a ver En más detalle De todas maneras Pero para que se entienda Entonces Para pasar de un lugar A otro De como De un sistema A otro sistema Uno puede tener Ciertas transformaciones Y además Además de esas transformaciones Están las transformaciones Geometry Entonces esto es como Un complemento A lo que dije al inicio Bueno Este proceso Se realiza Con la matriz Model View Que Es como la matriz Que justamente Tiene que ver Con Como modelo Modelo global Y lista Entonces por eso se llama Model View Entonces la Model View Matrix Hagamos una Vamos a hacer acá Unos especies de ejemplos Básicos Supongamos que tenemos Dos vectores Perdón Dos bases distintas Dos bases O sea Cada Son tríos de vectorias Tres vectores aquí Tres vectores acá Entonces tenemos Una base V1 V2 V3 Tenemos una base U1 U2 V3 Son bases distintas Sin embargo Una base Puede ser representada En términos de la otra base Entonces ¿Qué habría que hacer Para Supongamos que queremos Representar La base U En términos de B Entonces Para cada vector U Hacemos la construcción En términos de B Y para U2 También Para U3 También Lo que Si se fijan Lo que terminamos formando Es una matriz de coeficientes Que es la que está acá Son todos los coeficientes Que están En las distintas Construcciones de U De los distintos Vectores U De los tres distintos Que tenemos Una vez que Tenemos M Entonces Por supuesto Que U La gracia es que U Entonces es igual a M Por eso Tenemos una Una matriz Que está transformando Un vector En otro En otra base En el fondo O sea Están transformando Una base En otra base Eso básicamente ¿Ok? Bueno Ahí es como Notación sencilla Y Y aquí viene Algo importante Que también Interesa Harto La inversa Entonces Si tenemos Ahora Un vector Presten mucha atención Tenemos un vector Y esto es importante No confundirse Con los símbolos Recuerden que Un vector Son tres escalares Está definido Por tres escalares En nuestro sistema Pero una base Está definida Con tres vectores Entonces Tres escalares Tres vectores Cosas distintas Entonces Entonces Supongamos que tenemos Un vector W Que está definido Con nuestros tres Escalares En la base De B En la base De B Que era la que Estaba En este lado Y B Tenemos una manera De definir U En términos De B Entonces Supongamos También que Tenemos W También expresado Tenemos el mismo vector W Expresado Como en el otro Sistema De referencia Que es como el De la base U Y con coeficientes Beta En vez de alfa Porque obviamente Van a ser distintos Si la base Es distinta ¿Cierto? Para compensar Para generar Ese mismo W Entonces Tenemos A transpuesta Por B Arriba Tenemos B transpuesta Por U Y usando La representación De una base En función de otra Entonces podemos Podemos decir Que claro Si W Quedándonos Con la ecuación 9 Si W Es BT Por U ¿Ok? Entonces También tenemos Que W Es igual A BT Por M Por la base P No por la base U Entonces es como Que esto Lo expandimos Y es igual A M Por B M por la base De B Y después Si nosotros Juntamos B transpuesto Con M Y acomodamos Un poco Los órdenes Recuerden Que cuando ustedes Cambian El orden De las operaciones En vectores Con matrices Cuando se puede Hacer Hay que tener Ojo Porque algunas Cosas se vuelven Transpuestas Entonces Queda como A transpuesto O sea En fondo Si se fijan Lo que termina pasando Es que queda A transpuesto Por B Queda exactamente Lo de acá O sea Desde aquí Haciendo como Unos ejercicios Algebráicos De matrices Llegamos acá Eso es como Para ilustrarnos Entonces Lo importante Acá Es que Claro A Es M Transpuesto Por B Esa es la transformación Que le había contado Si quieren poner El B acá Entonces B pasa como No transpuesto M queda Transpuesto Es equivalente Al resultado Eso se termina Llamando A Y después Como para que El vector Quede Girado Y pueda ser Producto Punto Queda A Transpuesto Pero Tomar nota Tomar nota En lo siguiente Que Si nosotros Aquí estamos Pasando de B A A Fíjense De B A A Pero que pasa Si nosotros Quisimos pasar De A A B Entonces Tendríamos que Tener la inversa ¿Cierto? Tendríamos que Multiplicar En el fondo A Por la inversa ¿Ok? O mejor dicho La inversa Por A ¿Ok? Entonces Multiplicamos Por la inversa En cada lado Simplificamos acá Y nos quedamos Con B Y acá Nos quedamos Con T Por A Y eso Es justamente Lo que ocurre Y entonces Podemos también Escribir que En base al ejercicio Que hicimos recién Como ilustrativo Que B También puede estar Escrito En términos De A Y con esta Inversa De la Model View Matrix ¿Ok? Que es la T Entonces Transformamos De A A B Con Una Matriz ¿Ok? Y esa Matriz T Que estamos Viendo acá Después Vamos a ver Al final De la clase Que es justamente Una matriz Bien determinada Que Que Y que puede provocar Una transformación Una rotación Un escalado Si les van saliendo Dudas Chicos Por favor No se las guarden Hagan sus preguntas No Bueno Entonces En vez de trabajar Con los vectores Originales ¿Ok? Se puede trabajar Con sus representaciones Que son tres tuplas En R3 Como los tres Coeficientes En el fondo Los cambios De base Dejan el origen Intacto En nuestra Representación ¿Ok? Que tenemos Un P0 Que es compartido Por cualquier base Por lo tanto Y esto es importante Podemos representar También rotaciones Y escalados Que acabo Les mencionado ¿Ok? Entonces Bueno Aquí hay otro ejemplo También Que es CW Un vector Como el que están Viendo acá Vector 1, 2, 3 ¿Ok? Este vector Está escrito En la base B Si se fijan ¿Ok? Entonces ¿Ok? Están dando Recordar Ya Posiblemente Lo que vamos a tratar De hacer Es trasladar ¿Ok? Provocar Como una traslación Entonces Ahora Supongamos Entonces Que Queremos Formar Una nueva base U A partir de B Donde tenemos Lo siguiente Tenemos que U U1 está escrito En términos así U2 está escrito así Y U3 está escrito así Esto es Esto es un ejemplo ¿Ok? Solo un ejemplo Es para Que podamos entender Un poco más Aterrizar un poco más Lo que viene Entonces La matriz Sería esta ¿Ya? Que es una Una triangular inferior Y en este caso Son puro 1 Para mantener Sencillo el ejemplo Entonces Por lo tanto La inversa Si nosotros Calcular Mira Esto es importante Se lo adelanto Al tiro Nosotros en la práctica No vamos a tener que Calcular la inversa Afortunadamente Así como Calcular la inversa Programando Me refiero ¿Ok? No vamos a tener que Calcularla nunca Si alguna vez Tenemos que calcularla Sería como No sé Quizás para la prueba Un ejercicio pequeño Matriz de 3x3 Pero Probablemente Tampoco El enfoque El curso Vaya por allá ¿Ok? Eso es como Ustedes ya lo vieron Suficientes Suficientes veces En Ciencias Básicas Así que Aquí Como que Podríamos a prueba Otras habilidades Que están como En el sentido De utilizar Esto como herramienta Entonces Volviendo a esto Tenemos Tenemos que la inversa La T Que es esta matriz Que está acá ¿Ok? Y Y bien Súper Entonces podríamos Efectivamente Hacer T por A Hacemos T por A Y pasamos de A a B Entonces ¿Cuál es la gracia? Que Con esto Logramos transformar Un vector Que estaba En un espacio Lo hemos transformado A ¿Cómo sería ese vector En el otro espacio? Y en ese otro espacio Ese vector es el Menos 1 Menos 1 3 ¿Ok? Bueno O escrito así También abajo En la base U En vez de la base B Y bueno Si se trabaja Con tres tuplas Esto Entonces Claro Podemos asociar B1 B2 B3 Con la base Unitaria E1 E2 E3 ¿Ya? Y Y en el fondo Pensar que la otra base Puede ser una rotación O una En realidad una rotación Más que todo O un escalador Ya chicos Entonces Habiendo visto eso Hay que mencionar Una parte importante Que les va a hacer Harto sentido Que es que Es común enfrentarse A una potencial Confusión ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí 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 Me caí Díganme ¿Hasta dónde me escucharon? Que yo seguía hablando ¿No? Sí No sé No sé si me escucharon Hasta Hasta que Hablé de Potencial confusión ¿O no lo alcanzaron a escuchar? La voy a continuar de acá Ok Entonces Pero sí Alcanzaron a ver esta ¿Cierto? Aquí cuando cambiamos de sección ¿Alcanzaron? Cuando pasamos a coordenada homogénea ¿O tampoco? Ahí ¿No se acuerdan? Ya Yo voy a continuar de acá Porque no creo que No creo que se haya cortado Tanto rato Ya Sigue grabando Ok Entonces Pregúntense lo siguiente Si ustedes tienen un vector Y tienen un punto En tres dimensiones ¿Cómo saben ustedes Cuál es el punto Y cuál es el vector? Si yo les paso Si yo les paso Así como B y W Ok Y les digo ya Aquí hay un punto Y aquí hay un vector ¿Cuál es cuál? ¿Hay manera de saberlo? Así con seguridad ¿Qué creen? ¿Cuál es la diferencia Entre un punto Y un vector A todo esto? Si Desde lo que ustedes creen Un vector Tiene Magnitud Dirección Y sentido Y un punto ¿Un punto? Una posición ¿Cierto? Una posición Si Y justamente Un vector Justo lo que no tiene Es una posición ¿Cierto? Un vector Es como Es como Es como que no tiene No está Plasmado en un lugar En el espacio Un vector es como algo abstracto Que uno lo puede Tener en cualquier lado ¿Cierto? Y el punto justamente Es todo lo contrario Está puesto Está como pinchado Como con un clip En un cierto lugar Entonces Claro Quedó muy clara La diferencia Y sin embargo Esa diferencia Se han dado cuenta Que uno no la puede notar Si tiene Una Tupla X y Z Para decir Un vector Y un punto Que es ambiguo Entonces Es el problema Que ocurre en programación Y Y por lo tanto Si volvemos A nuestro sistema De referencia Que estábamos construyendo Que era como ya Un punto de referencia P0 Nuestra base V1 V2 V3 Sabemos que Suele ser natural Representar un punto Cualquiera en el espacio Como X y Z Así como ya Esta posición en el espacio Sin embargo La representación Es igual a la del vector Si queremos representar un vector Y le damos como Tres coeficientes A la base Y formamos un vector Y se tiene esta confusión Ambigüedad a nivel de programación De computador Entonces Bienvenidas Las coordenadas homogéneas ¿Ok? Por eso Vienen acá Al tema Que Las coordenadas homogéneas Solucionan esta ambigüedad ¿Ok? ¿Y qué hacen? Introducen una cuarta Componente Al vector Entonces ahora En vez de tener vectores De tres componentes Y puntos de tres componentes Nosotros tenemos Coordinadas de cuatro dimensiones Suena como complejo Así como si Ah, ahora tengo que trabajar En cuatro dimensiones No, no, para nada Solamente le agregamos Una componente cuarta Pero la La lógica Que vimos Para atrás Es la misma Que solamente que Todo está en términos De cuatro De cuatro componentes Las matrices Van a ser de cuatro por cuatro Los vectores De cuatro De cuatro La gracia está En que ese último valor La última componente Es un valor súper sencillo Es cero o uno ¿Ok? Y básicamente Se refiere a lo siguiente Que Un punto ¿Ya? Lo vamos a anotar De esta manera O sea, en el fondo Un punto Lo estamos anotando Como justamente Como un punto Más un vector Vamos a volver a esa anotación Entonces Tenemos Primera Los tres coeficientes Y el punto ¿Ok? Y después Bueno Se establece lo siguiente Por supuesto Que cero por un p Es cero Y uno por p Es p Es como obvio Pero recuerden Que estas operaciones Como que no existen Naturalmente Como que no No salen por defecto Como que En la formalidad matemática Hay que decirlo Así como Vamos a decir Que cero por p Es cero ¿Ok? Aunque sea Subintuitivo Y Y de esta forma Entonces definimos El punto Formalmente Como Una operación De vectores De cuatro dimensiones Entonces tenemos Nuestra base Que ahora La gracia de esta base Es que ya no son Tres vectores Sino que son tres vectores Y el cuarto Es un punto Entonces tenemos Vector 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 Y punto Y en el lado De la parte Que importa El programador Que es en los escalales Que vamos a dar Simplemente Tenemos que encargarnos De que cuando sea Un punto Vamos a decir Valor 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 Y un uno Y cuando sea vector ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué creen que vamos a hacer Cuando sea vector? Valor 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 ¿Y qué vamos a poner ahí? ¿Qué vamos a poner en alfa cuatro? Un cero Un cero ¿Ok? Un cero Porque con el cero Eliminamos aquí Justamente por esta definición Cero por P Entonces Hacemos El alfa cuatro Va a multiplicar con este Entonces alfa cuatro Con este Y va a anular el punto Y lo va a dejar como vector Es como que va a anular esta parte La va a tachar Entonces es como que En otras palabras El punto Y el vector La manera en que se anotan Es como La cuarta componente Cumple Juega el papel Como de un filtro Uno o cero Entonces cuando es uno Se refiere a punto Los mismos tres valores Se refieren a punto Cuando es cero Si este fuera cero Los mismos tres valores Se están refiriendo a un vector Y eso es importante Esto de ahora Estamos viendo importante Para Incluso cuando programemos Algunas cosas Cuando ustedes quieran decir Que algo es un vector O algo es un punto Recuerden la cuarta componente Cómo tiene que ser Un uno o un cero Ya Eso Eso Por supuesto que la parte La parte que el programador Donde el programador participa Es la parte de los coeficientes Acá Ahí Acá La base Después Cuando nosotros programemos Un OpenGL La base queda como Como interna Ok No tenemos que hacer nada Al respecto Y Va a quedar como Nosotros nos vamos a parar Sobre eso Vamos simplemente a ocupar Valores de Definiciones de Vectores y puntos A nuestra conveniencia Ok Bueno El vector así Como le habíamos dicho Entonces Bueno Y aquí hay un ejemplo Nomás Este se los dejo Para que lo revisen Es como Volviendo a un ejemplo De cambio De sistema de referencia Pero ahora En coordenadas homogéneas Entonces sería como análogo Entonces tenemos como que Claro Si queremos cambiar Tenemos una base Homogénea De coordenada homogénea Así Y queremos Tenemos otra Y queremos notar Una en términos de otra Ya Ahora nos va a quedar Una matriz de 4x4 Donde la La parte extra La parte extra Es Lo correspondiente Al punto Entonces Es como el punto Es como el punto Q0 De la base nueva En términos de la De la base antigua Con el punto De la base antigua Por supuesto Que aquí son puros ceros Por eso es que la matriz Queda de 4x4 Y con ceros hay Y ahora esta matriz Empieza a parecer mucho A las matrices De transformaciones Que ocupamos En los BNG Porque efectivamente Dependiendo de los valores Que tengamos en los Gamas Los distintos Gamas Del 1 al 3 Ahí Y del 1 al 4 Acá Vamos a provocar Una Translación Vamos a provocar Una Rotación O escalado Ok Bueno De forma similar Chicos acá Esto es análogo Solamente que se extiende Con la cuarta componente Como les había comentado Ok Así que Bueno Nuevamente Tenemos Aquí como que El ejemplo sigue Y Y lo que interesa Es M Transpuesto Y por supuesto Después M Pensar en M inverso Para la Model View Matrix En versión coordenada Homogénea Entonces La novedad Hoy día Para que se enteren Es que en OpenGL Nosotros programamos En coordenadas homogéneas Entonces cuando ustedes Vean en OpenGL Que aparecen 4 componentes En los valores Tiene que ver Con lo que hemos visto Hoy día Tiene que ver con eso Y terminando Vamos a terminar Súper pronto Ok Tenemos entonces Tenemos tres tipos De transformaciones Que nosotros Hacemos a los objetos Que es que La primera es la Translación Entonces Fíjense en lo siguiente Si nosotros Si nosotros dejamos Una matriz Identidad En la matriz De transformación Pero dejamos También Unos coeficientes Aquí De traslación Es como ¿Cuánto vamos a Trasladar en X? ¿Cuánto vamos a Trasladar en Y? ¿Cuánto vamos a Trasladar en Z? Y esta matriz La multiplicamos Por cualquier punto Nosotros provocamos Una traslación Del punto Justo en esta magnitud El viernes Lo vamos a practicar ¿Ok? Así que el viernes Va a quedar Esto Como entendido Por el lado Experimental Vamos a De hecho A trasladar cosas ¿Cuál es la gracia? Que ahora Vamos a trasladar Cosas de la manera Formal Y correcta Que se hace En comprensión gráfica Y vamos a Abandonar La manera Artesanal Que hicimos La vez pasada Que es cuando Empezamos a mover Algunas cosas El escalado El escalado Se define así O sea De hecho Importante Aclarar Que Lo que están Viendo ustedes Ahora Son Esas matrices Y no cambian Son siempre La misma Entonces La matriz De traslación Es esta Y es siempre La misma La matriz De escalado Es esta Siempre Es la misma Y lo que uno Tiene que entregar Como usuario Es ¿Cuánto voy a Escalar aquí En X? ¿Cuánto voy a Estirar en X? ¿Cuánto voy a Estirar en Y? ¿Y cuánto voy a Estirar en Z? Las proporciones Entonces Estos multiplicadores Como si ustedes Ponen un 2 Están Están como Agrandando 2x Si ustedes ponen 05 Están achicando A la mitad Ese es un factor Mientras que acá Son unidades De desplazamiento Si uno pone 10 para X Uno traslada El objeto En 10 Unidades De espacio Y por último Por último Tenemos la rotación Entonces La rotación Esta matriz Lo que hace Es que rota El objeto Completo Alrededor Del eje Z Entonces Recordemos que El eje Z Es el eje Que está Como el que sale Por el monitor Así Entonces La rotación Sería En el fondo Antioraria Por supuesto Si ustedes quieren Que sea horaria Entregan el ángulo En negativo Entonces El ángulo Que se pasa Es el único argumento Y se evalúa Como coseno Menos seno Seno y coseno En estas cuatro Partes de la matriz Y provoca Una rotación Desde donde Está el objeto A el ángulo Que está indicado ¿Ok? Entonces Y esto provoca Una rotación Alrededor Del eje Z Importante Que ¿Cuántas matrices De rotación Necesitaban? A ver A ver si me dan Siguiente ¿Basta con esta o no? ¿Cuántas necesitaban? ¿Qué piensan? ¿Dos? ¿Dos faltan? ¿O dos en total? ¿Dos en total? Digamos tres en total ¿Cierto? Porque es una por cada eje ¿Cierto? Porque tenemos una Para el eje Z Otra para el eje Y Y otra para el eje X Entonces En realidad son tres Entonces Esta es la del Z Esta es la de X ¿Ok? Y si se fijan Se traslada El patrón De coseno En seno Y La última Es la de LG Que es como que Se estiran Como que se separan Los coseno Y los seno Entonces Si ustedes quieren Rotar alrededor del eje Z Multiplican esta matriz Por el punto Y el punto se rota Alrededor del eje X Y alrededor del eje Y Ahora Claro Uno 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 En la práctica Uno termina haciendo Varias operaciones ¿Cierto? Entonces La rotación Se puede acumular Como el producto ¿Ok? Si ustedes dicen Ah ya quiero rotar El punto Alrededor del eje X Y acá habrá un punto Así como un No sé Como un W Multiplicado por Rx Eso entrega Un vector de nuevo Rotado Después de ese vector Lo puedo multiplicar Por Rx Rotado Queda rotado de nuevo Y resultante Un vector Y después de ese resultante Lo puedo multiplicar Por Rz Y Termina toda La rotación Ahora Eso mismo ¿Cuál es la gracia? Que eso mismo Lo podemos hacer así Nosotros podemos multiplicar Estas tres matrices Primero Y guardarla Como una matriz De rotación Compuesta Y después Este puro R Multiplicarlo Por el W Bueno Y finalmente Para ir terminando Esa misma composición De transformaciones La podemos hacer En general Para Las tres tipos De transformaciones Entonces Podemos juntar Supongamos que tenemos Una serie de transformaciones Que le vamos a hacer A un objeto Rotarlo Escalarlo Trasladarlo Rotarlo Rotarlo otra vez En otro eje Escalarlo Etcétera N N transformaciones Van a ser N matrices ¿No es cierto? Bueno La aplicación De cada transformación En el orden En el orden Uno Dos Hasta N Se define Al revés Para que tengan ojo Es como que El P O sea Las matrices Multiplican a P Por delante Entonces La única manera De generar Este mismo orden Es Concatenando Las matrices Hacia atrás ¿Ok? O sea Este orden Temporal De primero esta Después este Después esta Se provoca Expresándolo así La operación De producto Con matrices Entonces Tienen P Y tienen las matrices Desde aquí Y van hacia atrás Y ojo Que Si ustedes cambian El orden De las operaciones Les puede cambiar El orden Del resultado Les puede cambiar Por eso es que es importante Mantener el orden Sobre todo Cuando hay rotaciones De por medio Eso chicos Eso es todo Por hoy día Entonces En la tarde No hay ayudantía ¿Ok? No hay ayudantía Porque necesitamos ver El viernes primero La actividad En nuestro laboratorio Práctico Vamos a practicar esto Vamos a practicar Todo esto Nos va a funcionar Vamos a ver Cómo las cosas Se mueven Se rotan Se escalan Ocupando Un esquema De programación Bastante Elegante Que es Utilizando una librería Que nos va a ayudar A manejar Las matrices Para que no tengamos Que ser tan explícitos Como en Construir la rueda De nuevo Construir Como Construir la representación De una matriz En programación En todo eso Igual es trabajo Se nos Fugaría Todo el tiempo En eso Entonces Vamos a pararnos Sobre una librería Que nos va a permitir Decir como Ya Nueva matriz Llenar Lo cual es la matriz Multiplicar Una matriz Con otra Así como que No hay problema ¿Ok? Y esas matrices Las vamos a pasar A los shaders ¿Se acuerdan Cómo copiábamos datos De la CPU A la GPU Para que ejecuten El shader Bueno Vamos a hacer Lo mismo Pasando a matriz Así que Eso chicos Por hoy día Y nos estamos viendo El viernes Que estén bien Nos vemos Chao Chao